Jaime Méndez News es una producción de Se Habla Media Muy pero muy buenas tardes, hoy es miércoles 17 de enero y aquí les tenemos algunas de las noticias más relevantes de nuestra región, del país y también de Latinoamérica. Vámonos con algunos de los titulares, con nieve pero sin luz, miles de personas se quedaron sin servicio eléctrico por un buen rato, mal momento porque también cayó algo de nieve y está haciendo mucho frío en varias partes del estado. Joven desaparecida, les vamos a contar de la preocupación de una familia por encontrar a su familiar con vida luego de una desaparición desde hace ya un par de semanas y con algo un poco sospechoso les explicamos y hablamos con la mamá de esta joven. Desde México tenemos un reportaje acerca del cierre de las campañas de los precandidatos y también la gran preocupación que hay en México en este momento por ese nuevo brote de COVID y también les hablamos de los preparativos para 2024 del equipo de los Seattle Sounders antes de su viaje a España. Bueno, aunque apenas ayer les decíamos que ya lo peor había pasado, la nieve no estaba dispuesta a despedirse todavía y hoy nos soltó otra ración de blanco, además dejó a miles de personas sin servicio eléctrico por un buen rato. Y vamos a ver este video que nos manda Humberto a costa del Casino de Tulayla, en Merisville. Y ven ustedes, la fuente se ve completamente congelada, increíble que frío. Al lado este del estado, en la población de Quincy, Rosario nos muestra su callecita. Esta quedó completamente cubierta de blanco. Esa calle se ve muy resbalosa y hasta peligrosa, al igual que la calle de Blanca Carrillo, quien desde Moses Lake nos muestra también cómo cayó la nieve con muchísima abundancia en el lado este del estado de Washington. También en Ellensburg se pusieron las cosas bastante resbalosas, como nos muestra Ricardo aquí en este estacionamiento de camiones. Es definitivamente muy, muy helado. A propósito, el pronóstico al este de las montañas dice que el frío va a continuar intenso y se espera una nueva nevada para el día domingo, mientras que en el oeste la lluvia va a ser la protagonista, pero van a subir un poquito las temperaturas. Bueno, por otra parte, una familia de la familia de una joven latina está perdiendo cada vez más las esperanzas de encontrar a su ser querido con vida, porque no la han visto desde el día 31 de diciembre, cuando ella salió de la casa de su madre después de la cena de fin de año para una fiesta. Se trata de María Guadalupe Belloso, que vemos en la foto, 27 años de edad, residente de Kirkland. La madre de la joven dice que su hija recibió una llamada preocupante a eso a las 4.30 de la madrugada del primero de enero. La llamada era de la compañera de apartamento de María. Y le dijo que mi hija había salido y que le estaba llamando y testeando y que no le contestaba. Y mi otra hija, Eunice, le estaba llamando y también testeando y tampoco le contestó, pero estaba viendo en su ubicación que se estaba moviendo, como que estaba manejando. El auto estaba abandonado en el área de la córner. La policía vio en un video de seguridad cuando la joven se bajaba del auto. A mí que ella iba manejando sola, pero que solo miraba el reflejo de un cuerpo cuando se bajó del carro. Se puso otro pantalón encima del otro y se fue caminando. Bueno, pues la señora Blanca dice que encontraron un zapato y un cansetín muy cerca de donde estaba el vehículo, pero que ellos no pueden asegurar que realmente fueran de su hija. Desde entonces no se ha sabido nada más de esta joven. Si alguien la reconoce, si alguien vio algo, decimos nuevamente, ella desapareció entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Usted puede comunicarse con la policía de la población de la córner, donde fue encontrado su auto abandonado. El número es 360-428-3211. Pasamos ahora a México, donde las campañas políticas de los precandidatos de cada uno de los partidos está por cerrar. De esto y de la nueva preocupación por un nuevo brote de COVID es de lo que nos va a hablar hoy desde México nuestra corresponsal Karen Murillo. Muy buena tarde, Jaime, te saludo con gusto desde la Ciudad de México para presentarles la información más relevante de esta semana. Semana de cierre de precampañas rumbo a la elección presidencial en México. Este 18 de enero es el último día en que los precandidatos únicos al máximo cargo de representación en el país, Claudia Sheinbaum por Morena, Xochitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México que encabeza el PAN y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano pueden hacer actos públicos. Y será hasta el 1 de marzo, cuando inicie una nueva fase. Se trata del periodo de campañas electorales que arrancará con una tormenta propagandística y dará paso también a tres debates presidenciales. Estos entre los meses de abril y mayo, todos ellos conceden la Ciudad de México. Tras estos ejercicios, recordar que 98 millones de mexicanos estarán en condiciones de elegir al próximo presidente de la República para el día 2 de junio. ¿Pero qué avisan hasta el momento las encuestas? Según diferentes sondeos, Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias con el respaldo de entre 51.3 y 55%, seguida de Xochitl Gálvez, quien acumula entre el 22 y 31% de la intención del voto. Por último lugar, el recién designado banderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, reúne entre el 5 y 7% de las preferencias. Un tema que comienza a armar en México es la nueva escalada de contagios de COVID-19. Y es que al momento, 11 hospitales han reportado ocupación al 100%, lo que significa que ya no tienen camas disponibles para recibir a más pacientes. Aunque las autoridades han descartado un riesgo potencial por la escalada de contagios, datos emitidos por la Dirección General de Epidemiología indican que desde el fin de año 2023 y el inicio del 2024, las entidades con mayor alza por contagios son la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Informo desde México para Jaime Méndez News, Karen Murillo. Como siempre, muchas gracias a Karen desde la Ciudad de México, donde se ve que está muy bonito, muy soleado y, por supuesto, mucho más caliente por acá en esta región. Cambiamos de tema, vamos a los deportes, porque los Sounders continuaron hoy con su segundo día de prácticas en el Complejo Deportivo de Tacuila, esto antes de partir para España, donde van a continuar los preparativos para esta temporada 2024 que va a comenzar a finales de febrero. El equipo se va a quedar aquí practicando todavía hasta el día viernes y después se van. El cronista deportivo Nico Moreno habló con una de las nuevas contrataciones, el defensa Nathan, y le preguntó directamente cómo es que se va a ganar la titularidad y también cuáles son sus cualidades como defensa central. Escuchamos. Este equipo ya tiene un par de titulares como centrales, hay varios en tu grupo de posicional. ¿Cómo tomas tú este reto? Tengo que trabajar lo mejor que puedo y trabajar dentro de la cancha, entrenando y buscando mi espacio y así. Si for, si salir una oportunidad, yo voy a ganar con todo. ¿Cuáles son las cualidades que tienes tú como central? Como dije, soy muy agresivo, yo siempre estoy al 100, no importa si es entrenamiento o juego, estoy siempre al 100. No va a ser un trabajo fácil para Nathan, quitarle la titularidad a Jaymar, uno de los mejores defensas de toda la liga, y también a Jackson Reagan, igualmente está a Reaga, el ecuatoriano allí. Pero bueno, eso quiere decir que va a haber competencia, eso también pone a todos los jugadores a exigirse un poquito más. El primer partido de competencia de los Sounders va a ser de visita ante el AFC, eso va a ser en Los Ángeles el día 24 de febrero. Bueno, y con esta nota nos despedimos por hoy, agradeciendo como siempre su sintonía en esto que se llama Jaime Méndez News. Siempre les quiero recordar que si tienen algo que sea noticia, mándenmelo ahí a esta dirección, news arroba jaimemendeznews.com, con tu número de contacto, por favor. Y como siempre recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en YouTube. Y una cosa más, el día de hoy, en las horas de la mañana, hicimos nuestra entrevista, cada semana estamos haciendo entrevistas, una entrevista muy interesante con personal del Consulado de México. Y le preguntamos cómo la gente podía ejercer su derecho al voto, recordemos por las elecciones en México, cómo podía hacerlo en persona en el Consulado. Así que ahí está la explicación. Y también nos cuenta de cuál es la forma más fácil para sacar una cita con el Consulado. Así que no se pierdan esa entrevista. Y también estuvimos hablando con un terapeuta que nos habló acerca de cómo hacerle el quite a la tristeza en esta época de frío y oscuridad. Por eso me despido. Hasta mañana y que no mueran las noticias. Las noticias fueron traídas hoy por... Abogado Raimundo. Su abogado para casos de accidentes en el trabajo o en la carretera.